...y represento a la organización Ciudades Hermanas, la cual es miembro fundador de la Coalición Internacional de Aliados contra la Minería en El Salvador. Nuestra coalición es un grupo diverso de organizaciones localizadas en los Estados Unidos y Canadá y nos une en el objetivo de proveer apoyo solidario a la Mesa Nacional Prey de la Minería Metálica y sus demandas. En este día, que miembros de la Mesa están retomando el llamado del señor Procurador de los Derechos Humanos, Oscar Luna, con respecto a las potenciales violaciones a los derechos humanos por el proyecto minero Cero Blanco en la frontera con Guatemala. Y en este día, que miembros de la Mesa están expresando su preocupación por la reciente ley minera aprobada por el vecino país de Honduras, que amenaza con multiplicar estas violaciones debido a la contaminación transfronteriza, nosotros, los miembros de la Coalición Internacional de Aliados, queremos ratificar nuestro apoyo a las demandas de la Mesa Nacional Prey de la Minería. En este espíritu solidario es que presentamos esta carta firmada por 80 organizaciones de la sociedad civil de 14 países diferentes. Las organizaciones firmantes provienen de sectores religiosos, sindicales, estudiantiles, grupos de investigación, ONGs y grupos organizados de la diáspora salvoreña. La carta reafirma la posición de la Mesa respecto a la incompatibilidad de la minería industrial a gran escala con las condiciones ambientales, sociales, democráticos y geográficas de este país. Insta a la Mesa a que siga en pie de lucha con su demanda por una prohibición definitiva a la minería metálica, ya que este esfuerzo es una inspiración para otras comunidades que también están siendo afectadas por la expansión global de las industrias extractivas. Nosotros creemos que otro modelo de desarrollo es posible y muy necesario y esperamos que el trabajo valiente de la mesa inspire a aquellos que tengan en sus manos la gestión pública del país a que buscan formas de desarrollo que sean consistentes con el derecho humano a la vida, al agua y la sustentabilidad. Muchas gracias.